Música Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Juan Lazo Miranda, acá desde Lima, Perú. En esta ocasión voy a compartir un video de una agrupación que por primera vez se presenta en el canal. Se trata de la fraternidad Legendarios Ambos Caporales. Ellos participaron en el evento de honor a la Virgen de Copacabana, que viene realizándose ya en este mes de agosto. Va a haber otras actividades durante otros días, pero en esta ocasión, como he dicho, la agrupación participó en un pasacalle organizado por centralistas San Miguel. La agrupación Legendarios Ambos Caporales ha destacado por su movimiento, por esa danza, por esa coreografía, por la sensualidad de las señoritas que participan en esta agrupación, y también por el dinamismo y por la energía que ponen los varones, que participan continuamente en eventos de pasacalles, concursos, tanto a nivel de festividad como también a nivel de danzas, en algunos eventos que se realizan acá en Lima. Nuevamente, quiero decirles que vamos a seguir difundiendo, subiendo más videos de otras agrupaciones que participaron en el honor, en la festividad, en honor a Virgen de Copacabana. Amigos, nuevamente, muchas gracias, y estaremos dentro de unos días con otro video para, de esa manera, ir compartiendo, difundiendo el caporal en la versión peruana. Muchas gracias, muchos éxitos, y que les vaya muy bien. ¡Gracias! 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 no solo se van a disparar es que hacen rapidito ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!